El bolivarismo del siglo XXI No puede callar frente a la injusticia No hemos callado nunca ni callaremos, nadie nos callará La inmensa injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Palestina La masacre del pueblo palestino La violación masiva de los derechos a la vida, a la tierra, a la autodeterminación Desde Venezuela ratificamos nuestra vocación solidaria con el pueblo de Palestina Con la verdad de Palestina Y exigimos un cese al fuego, un cese a los bombardeos Y que se establezca una negociación en base a los acuerdos de Naciones Unidas Que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas Y que se establezcan los acuerdos de respeto a las resoluciones de 1967 Que establece el territorio palestino La asistencia de dos estados Y la capital de Palestina en Jerusalén Tierra Sagrada, Jerusalén del Este No podemos callar Yo lo dije en estos días Y no es la primera vez que lo digo Ante cada masacre del pueblo palestino Venezuela ha estado en la primera línea solidaria Desde nuestro amado comandante Chávez Siempre hemos estado en la primera línea solidaria Antes de comenzar el programa especial de hoy Queremos manifestar que sentimos mucho orgullo Por las palabras del presidente Nicolás Maduro En relación a la solidaridad con el pueblo de Palestina Desde este espacio queremos también hacer un llamado Al cese de la ocupación de las fuerzas israelí Sobre el territorio palestino A que se reconozca el Estado palestino Como miembro pleno de las Naciones Unidas Y que se logre la paz a través de hacer justicia Dentro del marco del derecho internacional Nuestra solidaridad también Efectivamente con todo el pueblo palestino Y con toda la lucha de resistencia Que llevan en este momento adelante Nos vemos ahora en el programa especial Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la balanza Hoy tenemos a un invitado muy especial Se trata del embajador de la República de Colombia Acreditado aquí en nuestro país El embajador Milton Regifo Hernández Bienvenido embajador a nuestro programa en la balanza Gracias Olga Complacido de estar en la balanza Un saludo a la audiencia de TVS Y bueno, dispuestos a intercambiar opiniones Bueno, nosotros estamos muy agradecidos Desde la familia de TVS Desde todo este equipo Por habernos recibido en su residencia Es un espacio además espectacularmente bonito Y nos agrada mucho compartir temas Que son de trascendencia para nuestra región Embajador, lo primero que quería consultarle Usted tiene poco tiempo aquí En Venezuela, acreditado Pero tiene muchas tareas que hacer Y sobre eso vamos a conversar en el programa Pero primero quiero contextualizar un poco la situación De, digamos que de la relación bilateral Que se ha retomado con la llegada del proyecto histórico a Colombia Se está retomando nuevamente un proyecto Que nos compete a ambas naciones Que es liderar la unidad de la región Y caminar juntos como un solo pueblo Esta propuesta de proyecto histórico ¿Qué giro le está dando a las relaciones y a la relación en la región? Bueno, esa es una pregunta muy estratégica Muy importante Es el reafirmar que la vigencia del proyecto Que empezó el libertador Simón Bolívar Sigue en pie, sigue vigente Y que tiene que ver con la conformación de la Gran Colombia Mucha gente dirá, bueno, pero eso fue hace más de 200 años Y estamos en el siglo XXI Precisamente porque en este reacomodamiento Que vive hoy el mundo El mundo convulsionado de hoy Pues necesitamos juntarnos Necesitamos juntarnos Y la juntanza de Colombia y Venezuela es esencial Tenemos un proyecto común En la zona andina Y pues mientras todo mundo se junta La Unión Europea Como referente a los países del sudeste asiático Pues yo creo que, o creemos Que el proyecto de integración que han relanzado Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro Pues solamente responde a esa necesidad Y sobre todo a esa obligación histórica De darle curso No es lo mismo, embajador Hablar con un representante De un país distante Como puede ser España, Italia O algún país europeo Que hablar con un representante Del pueblo de Colombia Nos une la cultura Nos une el origen afro Nos une el origen relacionado Con los pueblos originarios Nos une la historia Nos une el territorio Nos une la preocupación Por resolver los problemas Que han de alguna manera Separado El destino De ambas naciones Así es Es una historia común Es una historia común Pues la más conocida Es la de los neogranadinos Que respondieron al llamado Que les hizo el libertador Y lo siguieron En su gesta Hasta bien al sur del continente Pero también hay indicios De la unión De los pueblos ancestrales Aunque pues en ese tiempo No existía No existía el estado moderno Entonces es una historia común Efectivamente Como tú lo dices Olga Estos son Somos países caribeños Ustedes se reconocen Como caribe Nosotros no tanto Colombia tiene La particularidad De que su desarrollo Se generó arriba En lo alto De los andes Algunos hablan El profesor Garay En Colombia Habla del modelo Tibetano andino Pero somos caribe Definitivamente somos caribe Y tenemos una Una historia en común Además del idioma El compartir Un espacio geográfico Los andes Por ejemplo Los andes Que entran por A Colombia Entran por Ecuador Pero terminan bien Al oriente De aquí de Venezuela Y toda la La conformación Que se ha realizado El tejido social Que se ha sabido Hacer a lo largo De décadas De décadas Desde el mismo momento De la gesta libertadora Hay colombianos Y venezolanos Trabando Trabajando en conjunto Por cambiar El Cambiar y sobre todo Tejer una historia común Nosotros embajador Tenemos varias décadas Sobre todo Recientemente A partir de la llegada Del comandante Hugo Chávez Como presidente De la república En que las relaciones Bilaterales Pasaron por momentos Muy complicados Incluso Al punto De haber roto Totalmente La relación Ya usted conoce El pasado Reciente Nefasto Que hubo Sobre todo En el gobierno Anterior En Colombia Y eso generó Por supuesto Un distanciamiento Que ahora Queda atrás En el pasado Y que Ha sido solamente Un aprendizaje Pero que esperanza En este momento Mucho Al pueblo Venezolano Porque sabemos Que contamos Con un proyecto Que se une Al mismo sueño Entonces Háblenos un poco Embajador Me gustaría Que nos conversara Sobre lo que Ha significado Este giro Pasamos De una situación Con Conflictiva Entre las dos naciones Y ahora Estamos En un momento En el que Se hace un gran esfuerzo En caminar juntos Y caminar rápidamente Hacia La consolidación De la relación Bilateral Si bueno Ya usted lo afirma Fue un accidente De la historia Doloroso No se puede volver A repetir Lo hemos dicho Con el presidente Petro Con otros altos funcionarios Del gobierno Colombiano Que todos los esfuerzos Que hagamos en este Período de gobierno Yo espero Terminar aquí En diciembre De 2026 Pero vamos A fondo Por un proceso De integración Realmente liberador Realmente común Realmente democrático Que es lo que Nos hemos tenido Las dos sociedades Entonces En ese sentido Hemos acopiado Todo el esfuerzo Si ustedes Se imaginaran Lo que significó Esos cuatro años De rompimiento Lo que ha significado Lo que nos ha tocado Hacer Para la apertura Consulados Por ejemplo La avalancha De solicitudes En medio De las sanciones Que hoy padecen Venezuela Y que afectan Directa Indirectamente A Colombia Toda la serie Toda la serie De solicitudes De todos Los ámbitos El más conocido Es el empresarial Pero también Los culturales Hay mucho Hay muchas Muchas expresiones De solidaridad De lo que ha pasado En la frontera De lo que se ha De lo que se vive Aquí en Caracas De lo que están Haciendo los venezolanos Siempre hablamos De En una vía Pero Los venezolanos También están Ayudando A construir País Entonces Es un esfuerzo Entiendo Es un esfuerzo Bastante Importante Pero Pues siempre Hemos encontrado No de ahora De siempre Una característica Que yo Celebro muchísimo Y es la hospitalidad Del caribeño El venezolano Y esta vez No ha sido La excepción Desde el presidente Maduro Hasta el último De sus funcionarios Acabo de venir Del Táchira Hace ocho días Y lo único Que encuentra Es el alboroso Digamos Alegría No solo Por los colombianos Y no también Por los Por los venezolanos Entonces Ese giro Hacia la integración Pues nos exige También como funcionarios Para nosotros Embajador También es Digamos que Nos genera Mucha inquietud Conocer Lo que Digamos que Todos los derroteros Que tiene el presidente Gustavo Petro Su gobierno Porque efectivamente Se encuentra En un momento En el que hay Una fuerza de cambio Que asume El gobierno En Colombia Pero siempre Ante el cambio Se genera Una gran resistencia Que Digamos Que derroteros Tiene En este momento En general El gobierno Del presidente Petro Pues la postura Nuestra Es una postura Muy Muy reformista Si se quiere Seguir los postulados De la constitución De 1991 Que Digamos Sirvió De marco Jurídico Para la paz De ese De ese momento La que se firmó Antes Entre De algunas guerrillas Entre ellas El M19 Con el gobierno Colombiano Y es un afán Un afán Reformista Y basado En postulados Liberales Lo discutíamos Esta semana Con unos amigos Un almuerzo Con unos Presidentes De gremios Y yo le decía Mire Lo nuestro No es nada Del otro mundo Lo nuestro Es la mente Revisar Lo hicimos En Bogotá En la alcaldía Del Hoy presidente Gustavo Petro Y son Postulados De Naciones Unidas Toda la idea De desarrollo humano De Naciones Unidas Está consignado Está impregnado El plan De desarrollo Nuestro En este momento Está impregnado De ese ideal Que es sobre todo Garantizar derechos Básicos A la población Colombiana Tenemos una Diferenciación Con lo que Estaba haciendo Un énfasis Extremado En el mercado Creemos necesario Que es Importante Que el Estado Tenga alguna Alguna incidencia Sobre todo En educación Y en salud Y a eso Le estamos apostando Y la resistencia Por supuesto Claro Las leyes De la física Así lo demuestran Todo movimiento Debe superar Una resistencia Y pues la hemos tenido Pero siempre Encaminado Apostándole A la consolidación De la democracia Para nosotros La democracia No es un llamado Cuatro años a elecciones No es apenas un formalismo Sino es una realidad Y si se quiere ahondar más Me han preguntado Algunos amigos Muy acuciosos Aquí en Venezuela Miren Revisemos Que acaba de fallecer Entre otras Esta semana El Nobel de Economía Martí Hacen El desarrollo Entendido como libertad Es simplemente Generarle Otorgarle Al ciudadano Unas capacidades mínimas Para que Decidan democracia Y esas capacidades mínimas Son sobre todo Salud y educación Lo nuestro es eso Pero pues Para las condiciones De la sociedad Colombiana Y parece que Para buena parte Del mundo Pues eso es muy revolucionario Y a eso le estamos A eso le estamos apostando Bueno Ciertamente Digamos que En una entrevista reciente El presidente Petro Comentaba Que habían llegado A una conclusión Y es que el mercado No garantiza derechos No garantiza Un estado Constitucional Que tenga Las instituciones Fortalecidas Y que garantice Mecanismos de participación Para que esto Se haga Posible Llama mucho la atención Que el presidente Petro Efectivamente Digamos que Que hable De la posibilidad De la transformación La posibilidad De De consolidar La paz Y seguir trabajando Hacia la transformación De una filosofía política Que sea mucho más humana Por supuesto El ideal es El ideal es la paz Se acaba de ir Nuestro amigo El embajador De Suiza Y le Y le comentaba Y llegamos a ese acuerdo Mire Le sentimos que Seguir apostando A la paz perpetua A la paz universal De la que hablaba El filósofo Immanuel Kant En eso estamos El El agotar El El agotar El diálogo Hasta donde puedan Los consensos La diversidad Respetarla Reconocer al otro Va a hablar Nuevamente Crecer en medio Del diálogo Bueno ahí está Varios filósofos Ahora en este Vuelvo y repito Este mundo convulsionado Lo triste Después de ver El triste espectáculo En el medio oriente En Israel Y en Gaza Pues simplemente Eso lo que nos reafirma Es que vamos En el camino correcto Y que la paz Es una Es una postura ética Es una Es una apuesta Eso tiene que estar En la cotidianidad Y eso tiene que mover Las acciones De todos los ciudadanos Del mundo Así es Embajador Nos vamos a un corte Y continuamos En la balanza Luego analizando Los acuerdos bilaterales Que ya se han logrado Se han conquistado Desde la llegada Del presidente Gustavo Petro Continuamos en la balanza Con nuestro invitado especial El embajador de la República Hermana de Colombia Nuestro querido amigo El embajador Milton Rengifo Embajador Hablamos de los acuerdos Que se han logrado Y se han conquistado Entre el presidente Gustavo Petro El gobierno del presidente Gustavo Petro Y el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Uno de ellos Por supuesto Ya lo habíamos conversado El tema de la paz Como elemento Transversal Al resto De las acciones Que se puedan Emprender juntos Y por supuesto El tema prioritario Que es de interés También para la comunidad Venezolana Que es El tema migratorio El tema fronterizo Están muy relacionados El tema migratorio El tema fronterizo De cara A restablecer Toda la relación Consular En principio Que se requiere Para dar la atención Tanto a los venezolanos En Colombia Como a los colombianos En Venezuela Háblanos un poco De que hemos Logrado hasta el día De hoy En esta materia Bueno Para claridad De los televidentes Hay que decir Que para lograr Un mayor dinamismo En este nuevo escenario De las relaciones En la búsqueda De una integración A fondo Entre los dos países Se creó La comisión De vecindad En Brasilia Con presencia Por decisión De los presidentes Petro y Maduro Y esta comisión A su vez Se abrió En ocho Nueve comisiones Todavía falta La reglamentación Está pendiente Y ya han sesionado Dos comisiones Una de transporte Terrestre Recién llegado Hace dos meses El nueve y diez Me estrené Con esa La participación En esa En esa comisión Y Después La comisión Hace Dos semanas Cuando Antes del Inicio De la macro Rueda Binacional De negocios Sobre asuntos Consulares Inmigratorios Se anuncia Una tercera Finales de octubre O comisiones De noviembre De asuntos Fronterizos Y después Viene una De muy importante También De comisión De seguridad Y defensa Pues primero Decir Es que los dos Países han tomado Esto con la mayor Seriedad Se han conformado Unos equipos técnicos De altísimo nivel Unas discusiones Muy interesantes Profundas Hay muchos Hay muchos Imaginarios Equivocados Que hay Que es necesario Vencer Para eso Es el El arte Y la cultura Ahora hablamos De la Filben Espero Al final Del Del programa Pero Nos hemos Entendido Han salido Unas buenas Conclusiones Se han Identificado Dificultades Se han Superado Y marcha Muy bien Quiero decirles Con mucho éxito Que Ha sido De muy Muy buen Recibo Pues se generan Las discusiones Propias Entre los técnicos Pues ustedes Entenderán Que Pues en este Tipo de escenarios Hay apego A la norma Sobre todo El tema Del derecho Internacional El respeto A la normatividad Interna Usted como Como abogada Que es Olga Pues entenderá Pero Ha sido muy positivo Muy positivo Los resultados Y eso Nos tiene Nos tiene Bastante contentos Entonces Terminar Este año Con cuatro Sesiones Yo creo Que es Es muy Importante Y hay que Resaltar Y tengo que Agradecer Al gobierno Venezolano Porque No Hemos hecho Algunas Sugerencias O algunas Solicitudes También Sobre el Tema De Los detenidos Colombianos En Venezuela Y ha sido De muy buen éxito Eso Nos ha respondido Muy bien Nuestros Cónsules Han tenido La oportunidad De visitar A los Detenidos Colombianos Y eso Ha sido Muy Importante Tengarles Un alivio Por parte De Por parte Del gobierno Colombiano A sus Connacionales Y en ese Sentido Pues yo tengo Que resaltar La labor De la Cancillería Ha sido Muy importante Entonces En conclusión Creo que La voluntad Que existe De abordar A fondo Con sinceridad Y con sinceridad Los problemas Y serían Los problemas Presentados Yo creo que Es muy positivo Una pregunta Embajador Nosotros Producto del bloqueo Desde el 2015 Hemos tenido Pues una situación Muy dolorosa Pues Han habido Muchos Compatriotas Que han Que han ido A otros países A rehacer Su vida A buscar Nuevos espacios Laborales Nuevos espacios Para estudiar Para desarrollarse Por supuesto Está acompañado De una guerra Psicológica Que vivimos En Venezuela Que nos llamaba De alguna manera La desesperanza Que hoy ya No la tenemos Hemos vencido Afortunadamente Es obstáculo Pero uno De los Digamos De lo que vivimos Fue Una alta migración De venezolanos A Colombia Y Es un tema Que nos llama Mucho la atención Porque la mayoría De los venezolanos Que Migraron a Colombia Son hijos Nietos O tienen Familia En Colombia Ustedes como Abordan en ese caso Porque según Los registros De Migración Colombia Cerca del 60% De los venezolanos Que entraban Migrantes A Colombia Se consideraban Colombianos En retorno ¿Qué programas O qué Acuerdos Se han Se están Sosteniendo Se están Conversando Para darle Apoyo A la migración Venezolana En Colombia Entendiendo además Que la mayoría Ha tenido Alguna Vinculación Con la comunidad Colombiana Que vino A vivir A Venezuela Eso que usted Afirma Lo que Lo que hace Es legitimar Lo que Lo que se sabe Y es El nivel El grado De profundidad De la relación De la integración De los dos países Es que la integración Se cree Que la hacen Los gobiernos Y no La hacen Los pueblos Y ahora Con esta crisis Pues se evidenció En la frontera Hay que ver Hay que ver La frontera Padecieron Padecieron La crisis Pero eso Generó Unos lazos De solidaridad Muy 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 Grandes Muy Grandes Pues a ver El gobierno A ver Nosotros Vinimos Los colombianos Vinieron acá Por oleadas A lo largo De 40 50 50 años El general Martínez El embajador De Venezuela En Colombia Dice que Él tiene Registros De 1852 Una guerra Aquí Los perdedores Terminaron En Boyacá En el centro Del país En Santander Pero de acá Para acá Se han venido Sucesivas Oleadas Porque Nosotros Nos la hemos Pasado en conflicto Durante más De 100 años Y Pues el país Receptor Ha sido Venezuela ¿No? Y pues Esta Esta migración Que se da Por parte de Venezuela Pues fue Intempestiva Pero Colombia Yo creo que También hay que Reconocerlo Yo soy muy crítico Del gobierno Nuestro Del gobierno Anterior Nunca había Roto las relaciones Pero quiere decirle Que En lo que Fue Salud Y educación Los servicios Básicos Se hicieron Unas Adecuaciones Normativas Muy importantes Que han permitido Y que Permiten Atender Inmigración Colombia Bienestar Familiar El Instituto Colombiano Bienestar Familiar Han permitido Atender A la A la Población A la Población Venezolana Migración Colombia Yo creo que Fue rebasada Una entidad Creada Para Reemplazó Al antiguo DAS Al extinto DAS Y Pero Digamos Que En general La institucional Colombiana El Estado Colombiano El gobierno Colombiano Se adaptó A esa Nueva realidad Y esta mañana Estuvo un momento Con un PMU En un plan De mando Unificado De la frontera Me invitaron Y se le hace Constante Monitoreo Y seguimiento A la ida Y a la venida Porque es de aquí Para allá Pero de Colombia Hacia Venezuela Lo que se conoce Como un movimiento Pendular De ciudadanos De los dos países Y claro Por supuesto Al comienzo Hubo dificultades Las hay Seguramente Siguen existiendo Pero Lo que yo veo Conozco Conozco Venezolanos En todos los rincones De Colombia Yo no sé Cuántos Regresarán Cuántos han regresado Pero yo sí creo Que Buena Han hecho ya vida Han establecido Sus empresas Están empleados Etcétera Y pues yo creo Que se quedarán Unos cuantos Pero bueno Eso habrá que Eso habrá que Mirarlo con el paso Del tiempo Ahora embajador El tema De la frontera Ha sido Un tema Que ha aliviado No solamente A las comunidades Fronterizas Sino que en general Nos alivia Porque es lo que Usted está asomando Somos un mismo pueblo Que tiene Como decía El presidente Gustavo Petro En la última reunión Con el presidente Nicolás Maduro En la frontera Él hablaba De la raya La gente De este lado De la raya Y la gente De este lado De la raya Es decir Evocando Que en algún momento Fuimos uno solo Evocando Los tiempos De la Gran Colombia Evocando El origen común Y en esa evocación Planteando Que hay que trabajar También Hacia un nuevo modelo Desde el presidente Maduro Pues se puede trabajar En la idea De una zona Económica especial Por ejemplo Una zona Especial Que le dé Unificación A los pueblos De la frontera No, de acuerdo La frontera Es eso La frontera La frontera Hay que considerarla No como separación Sino comunidad Yo antes de venir Estuve un mes Casi en Cúcuta En el Catatumbo Mirando la capacidad De resistencia Hay muchos que dicen Que no les gusta El término resiliencia A mí sí me gusta Que vengo Del sector ambiental Y es la capacidad Digamos De resistir Y de adaptarse A una nueva situación Y los pueblos Lo mostraron Claro Sufrieron Por supuesto Claro que sí Y lo que muestra Las claras Es la necesidad De generar Un Lo he dicho Un espacio binacional Una unidad Político-administrativa Una Gobernanza Común De ese territorio Claro Esto Hay Iniciativas En ese sentido Antes estaba La CIF Una iniciativa Hasta donde tengo Entendido Comienzo En los 90 Finales de los 80 Comienzo De los 90 Más recientemente El gobierno Venezolano Se lo escuché A la Vicepresidente Del CIF Hablar De la Zona económica Especial Yo creo Que no son Excluyentes Pero lo que hay Es que Llevar A digamos Reconocer Ese escenario De unidad Que existe Entre los pueblos Entre los pueblos Hemos Elevado Unas solicitudes A la A la CAN A la CAF Perdón A la comunidad A la Corporación Andina De Fomento Porque ellos Tienen un programa El PROHIF Que fue creado A partir De la necesidad Entre los dos Países De adelantar Unos proyectos De integración Y entonces estamos pensando En el año entrante Por ejemplo Reunir a pueblos indígenas De los dos lados De la frontera Reunir a las A las juntas De acción comunal Del lado colombiano Y de las asociaciones Comunales De Venezuela Pues porque finalmente Ellos son los que Es que Una frontera Es un territorio Eso no es un espacio Geográfico O eso no es Gente No son muchas gentes Con muchas dinámicas Construyendo territorio Construyendo vida Y esa gente Tiene que expresar Más allá De los gobiernos Más allá De los gobiernos Y lograr Que se pongan De acuerdo En un derrotero Común Viendo Considerando La frontera Como un escenario De integración El primer escenario De integración Ahí La cifra Lo indican Son 13 millones De seres humanos Viendo la frontera Y eso Es un conglomerado Humano Muy Muy importante En 2200 kilómetros De frontera Entonces yo creo Que hacia allá Tenemos que ir Es un proceso lento Pero Pero hacia allá Estamos empujando El primer paso Embajador Ha sido Abrir la frontera El segundo Activar Mecanismos A través De diferentes Digamos que A través De la macrorrueda Binacional Y otros Y otros espacios Para favorecer El intercambio Y Es una visión Además complementaria Del comercio Háblanos un poco Embajador De cómo ha resultado Recientemente La macrorrueda Binacional Qué impacto Tiene Para los venezolanos Esta macrorrueda Que se dio Aquí en Caracas Y ya Justo usted Estaba llegando Como embajador Y asumió Esa tarea tan importante De llevar adelante Este evento Bueno Hay que decir Que Hay que reconocerlo A todo señor Todo honor Hay que decir Que por parte Del lado colombiano La responsabilidad De Estados humanos Del ministro Germán Humana Industria Comercio Y turismo De Procolombia La oficina De Procolombia Aquí en Caracas Y por supuesto Con la corresponsabilidad Del gobierno venezolano Pues Esta primera rueda Además Más allá De las cifras Que fueron muy importantes Las transacciones Los acuerdos Me acabo de encontrar Aquí En un centro comercial Esta semana A unos industriales Venezolanos Contentos Me abrazaron Porque habían ido A cerrar A Norte Santander Un acuerdo Con aceite de palma Y concentrado Bueno Son de la industria avícola Y pues Me pone contento Porque se ven Los resultados Pero más allá De eso Son las La generación De confianza Que estaba rota Se rompió Se crearon De mala manera Unos imaginarios Equivocados Que nos alejaron Que nos alejaron Eso hay que superarlos Y pues El comercio Es solamente Una de las La primera etapa Y una de las partes Tenemos que ir Hacia escenarios De industria De industria En conjunto ¿No? Me puso a mí Muy contento Porque yo Yo trabajé En el SENA El SENA Es el correspondiente A ¿Cómo se llama? Al INSES Al INSES Al INSES Venezolano Cuando se ganó Venezuela El primer premio En robótica Súper interesante Es descarbonización Es descarbonización De la economía Es crear Otro empleo Es cambiar La matriz energética Etcétera Entonces creo que Hacia allá Tenemos que ir Tenemos que ir Hacia allá Al turismo Por ejemplo Vengo de El Táchira Y encontré Muchísima recepción Y mucho interés Voy a un encuentro En Norte De Santander En Medellín Están llamando Porque quiere La solicitud De nuevas frecuencias Aéreas Porque el colombiano Quiere venir aquí A construir ¿No? Y por supuesto Que el comercio Abre el camino Pero Vamos por más Vamos por Por industria Y vamos por turismo Nos vamos a un corte Embajador Y continuamos Analizando Los acuerdos Bilaterales Entre Colombia Y Venezuela Con el embajador Milton Reyes Seguimos en la balanza Con el embajador De la República De Colombia Milton Rengifo Que nos acompaña Hoy en este programa Especial Embajador Hemos paseado Claro Necesitamos más programas Para analizar Todos los puntos Pero hemos paseado Por algunos elementos De la política Común Binacional Hemos hablado De Digamos que De las acciones Que se han emprendido Ya para resolver El problema Fronterizo Algunas de las apuestas Que hay Para también Apoyar y resolver Problemas Que surgen Con el tema Migratorio Pero hay un tema Que es fundamental El tema De integración El tema También cultural Qué acuerdos hay En ese aspecto No solamente Desde el punto de vista De los proyectos Que hay Presente De futuro Sobre la integración Sino también En el tema cultural En el intercambio Que hay Y un punto Muy interesante Muy importante Para ustedes Que es Cómo manejar La colombianidad De cara A esta nueva fase Del proyecto Histórico Es un Emprendimiento Es un retorno A lo que ha sido El proyecto de Bolívar Cómo se va a asumir Ahora la colombianidad En Venezuela Desde esta visión Bolivarianista Bueno Tremenda pregunta A ver Esto Sobre la colombianidad La colombianidad Bueno Primero habría que definir La Qué es Porque la colombianidad Entonces Es un vallenato Es el sombrero Vuelteado Yo creo que Yo creo que no No solamente eso Eso es Cultura Digamos No Caribeña Uno aquí Está en Caracas Y siente que A veces está en Medellín O a veces está en Bucaramanga O está en Barranquilla No Entonces Hay muchas similitudes No Pero eso Va más allá Digamos Nosotros tenemos que Contizar la pregunta Es cuál ha sido El aporte Del colombiano A lo largo De la historia Ahí hay un Profesor Venezolano Que nos ha Hecho una Propuesta Muy interesante Con el CELA También queremos Responder La pregunta Estamos Claro Estamos hablando De migración Pero sobre todo Enfocada Hacia Qué significa La La Colombianidad Entonces Porque hay Muchas expresiones Muchísimas En todo En todo Venezuela Y si queremos Haber Bueno Claro Hay que Preguntarse También Cuántos somos Realmente Tenemos que Hacer un Censo Un piloto Con el INE Venezolano Con el DANE ¿Cierto? Eso nos lleva Que es un plan Nos lleva A la necesidad De un De un Censo ¿No? De un censo Medirnos ¿No? Pero en el Corto Plazo Pues a mí Yo sí Lo cuento Con complacencia Porque digamos Lo revitalizamos Lo revivimos Con mi amigo El ministro De cultura Ernesto Villegas La Filbén La Filbén Que empieza Ahora del 9 al 19 de Noviembre Aquí en Caracas Nosotros Colombia Somos país Invitado A honor Me tenían La sorpresa Pero esta semana Supe que vienen 70 70 Escritores De primer Nivel De Colombia Vamos a tomarnos Por asalto Desde las letras Venezuela Vamos Va a estar presente La maestra Teresita Gómez Que es una Casi una leyenda Un mito en Colombia Va a estar presente En Caracas Vamos a ofrecer Un concierto En el Simón Bolívar También va a estar En Valencia Y eso muestra Digamos Las posibilidades Las muchas posibilidades Que tenemos De De integrarnos ¿No? En sus variables En sus Diversas Variables Compartimos El mar Hablaba Con Con un alto Oficial Venezolano Sobre las posibilidades Que existe De conocer El mar El lugar De Allá En la Discusión Está Allá En el Castillete Etcétera Que eso No se nos Convierta En un Problema Sino Que nos Convierta En una Posibilidad En un Escenario Oye Investiguemos El mar Atlántico Ese es el Desarrollo De la Humanidad Estamos Mirando El océano Estamos Hablando De la Biodiversidad La Biodiversidad No solamente Es continental Sino También Es marina Entonces ¿Cómo Nos ponemos De acuerdo? Campos De trabajo Campos De acción Hay Existen Muchísimos Que Para Claro El paso Fronterizo ¿Cómo Vamos A guardar El paso Fronterizo En Paraguachón? Nos vamos Vamos A seguir Replicando Dos estructuras De Móbles Separadas Por dos O tres Kilómetros O hacemos Un solo Centro De atención Donde Un funcionario Venezolano Este al lado Un funcionario Colombiano Sellando El pasaporte Tenemos Que lograr Se me olvidó En la respuesta Anterior Tenemos Que lograr Que En el caso Mío Claro Es una postura Muy personal No es de visión De la cancillería Ni nada Pero tenemos Que lograr Escenarios De integración Como los de Europa Donde uno viaja Con un solo Pasaporte Yo mismo He estado En Brasil Con las cédulas Sin edad de pasaporte Nosotros ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos? Pidiéndonos Colombia Pidiéndole pasaporte A Venezuela Qué interesante Diría que un Colombiano Tomara un Un avión En Bogotá Y viajara Directo Por la mar A Isla Margarita Sin edad Que eso Aunque no Se crea Pero eso Espanta Al colombiano Al turismo Al turismo Al turista Al ciudadano Medio Lo desestimula Entonces yo creo Que tenemos que llegar A una integración Una integración Real Industrias En común Vi con agrado Que hay una Empresa Wait 40 Si se vale La publicidad Pero Trabajando colombianos Y venezolanos En economía digital Hacia allá Tenemos que llegar Por supuesto Que En algún momento Tocará abordar El tema Del gas El gas De Venezuela Cuarto País Con reservas En el mundo El gas De Venezuela Puede alumbrar La prosperidad De toda América Si nos lo proponemos En serio Si nos lo proponemos Y bueno Ahí estamos nosotros A aportar En el conocimiento El talento Que es Reconocido Tan Tan reconocido Como el talento Y el emprendimiento Venezolano Hay otro tema Que han Señalado Los presidentes En las Últimas reuniones Embajador Que llama también La atención Que es el Discutir Sobre la posibilidad De 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 Crear Nuevos Sitios De tránsito Desde el Atlántico Al Caribe Desde el Pacífico Al Caribe Perdón ¿Qué proyectos Hay en este sentido? Pues mire Lo hablé Precisamente Esta semana Con el embajador De China Que me visitó Aquí en la residencia Nosotros Acabamos de ser Certificados Por China En Ganado Vacuno Entonces Esperan Unas grandes Exportaciones De Ganado Con origen Colombiano Hacia allá Pero es que Nosotros Compartimos Una Una frontera El estado Apure Barinas Que son ganaderos Con el Hato ganadero Venezolano Muy importante También ¿Qué posibilidades Hay? Yo creo Que todas Hay que retomar Yo lo vi En el año 2002 2003 Un proyecto Ahí en Colombia En el cual Una Hidrovía Por el Orinoco Y después Desde Puerto Carreño Un ferrocarril Un ferrocarril Hasta el interior Del país Más allá de Villavicencio Que permita Llegar efectivamente Al Pacífico Las posibilidades Hay todas Entonces Como diría Un amigo nuestro Que el límite Sea el cielo Entonces Tenemos todas Las posibilidades Y sobre todo La necesidad De retomar Todos esos Proyectos El presidente Petro habló Hablando de Cúcuta Aunque quiero decirle A mis amigos Colombianos Que no vayan a crucificar Los colombianos Dicen que es que Yo solamente hablo De Cúcuta Y que también Existen Las Amazonas Y en Bichada Y eso es cierto Pero el presidente Petro habló De un ferrocarril Como antiguamente Lo hubo De Cúcuta A La Ceiba Puerto La Ceiba En Maracaibo Ese fue Cúcuta Existe por Venezuela Debido a la dinámica Venezolana Y había un ferrocarril De dos horas Eso hay que retomarlo En alguno Más temprano Que tarde Habrá la necesidad De retomar Esos proyectos Pero la integración Pasa por esos Por esos caminos Y yo sí creo Que el Atlántico Debe unirse Por Por el Pacífico A través de Colombia Embajador Usted está recién Aquí en Venezuela Pero tiene una tarea De aquí al 2026 Como embajador De la República De Colombia ¿Qué proyectos Tiene De cara A su estadía Durante estos años De tarea diplomática? Bueno La apertura A consulados Ya no sabemos Si son 15 Son 15 Tenemos que medirnos Primero a ver Donde vamos a abrir Pero es necesario Abrir otros cuantos ¿Dónde? No me pregunte Porque eso lo decía La Cancillería Pero Esa es una necesidad En el corto plazo Hay que Yo creo que hay que Darle duro Meterle durísimo El diente Al tema de la frontera Esa frontera La tenemos que Vincular Que yo lo que he visto Es que Si la frontera Nuestra Desde la frontera Nuestra Bogotá Se ve muy lejos Pero parece que Desde el Tachira Caracas también Entonces Necesita que los dos Países De común acuerdo Le demos vida Le demos sentido Le generemos Prosperidad A la frontera En En común acuerdo Así como puse El ejemplo Del paso fronterizo Lo mismo tenemos que Lograr La construcción De infraestructura Social Compartida De común acuerdo Usted Colombia tiene Ahí a un colegio Venga yo Venga yo le pongo Aquí un hospital De este lado Y compartimos Usted va a estudiar Y yo vengo aquí A recibir Atención de salud El jardín infantil La planta De tratamiento El caso de Cúcuta Vuelve y juega Cúcuta hoy tiene Una conurbación De hecho Con San Antonio Dureña Cúcuta tiene La necesidad De hacer una planta De tratamiento Aguas residuales Para dejar de contaminar El río Que va Al agua Maracaibo Pero Ese proyecto Si no se incluye Ureña y San Antonio Pues queda Cojo Queda faltando Nos tenemos Que poner de acuerdo Los hechos Entonces la realidad Es perca Y eso nos tiene Que obligar A actuar En conjunto Desde decisiones De alto gobierno Ciertamente Para nosotros Embajador Es realmente Satisfactorio Encontrarnos En este espacio Poder conversar Encontrarnos Con un proyecto Que retoma El sueño De Bolívar Encontrarnos Con una Colombia Que estremece Por su diversidad Por su riqueza Por su belleza Por sus ganas De conseguir De consolidar La paz Y además De unirse Con mucha fuerza A este sueño Regional De ser una Una fuerza De ser un referente Para el mundo Tenemos Todas las riquezas Tenemos Montañas Tenemos Afluentes Tenemos Costa Tenemos Todo lo que queremos Para construirnos En una potencia ¿Qué opina usted Que además Es ambientalista Que está muy vinculado También al tema Del turismo Por este mismo tema De conocer La biodiversidad ¿Qué tanto ¿Qué tanta riqueza Tenemos En común? Ahí existen Aproximadamente Un millón Quinientos mil especies Sin investigar Acaba de terminar La ascensión Del CELAC De los ministros De ciencia Y tecnología Aquí en Caracas Estuvo presente La ministra De ciencia Y tecnología Nuestra Y pues Hacia donde Tenemos que apuntar ¿Cierto? Claro Por supuesto Que Venezuela Seguirá produciendo Petróleo Gas Petroquímica Pero tenemos Biodiversidad Tenemos nuevos materiales Tenemos nuevas realidades La biodiversidad marina ¿No? Entonces Bueno Está hablado De potencia Nosotros El eslogan Del gobierno nuestro Es Colombia Potencia mundial De la vida Y la vida Es la paz ¿No? Entonces Hacia allá Están encaminados Todos nuestros esfuerzos Sobre Y sobre todo Preguntándonos Como le dije al comienzo Es cuál es el lugar De Colombia Y Venezuela En el mundo ¿Cuál es? Y yo creo que tenemos Mucho por decir Y mucho por Aportarle a la humanidad En temas de paz Sobre todo También hay otro elemento Embajador Que se une A toda A esta dinámica De reactivación De las relaciones Bilaterales Que ha sido El encuentro Del grupo De amistad parlamentario Entre Colombia Y Venezuela Por la parte Colombiana Por supuesto Estaba la senadora Gloria Flores Liderando el encuentro También en la frontera Ha sido Simbólico El tema De la reunión De los diferentes Ramas Del poder público En la frontera Dando un mensaje Al mundo Estamos compartiendo Ese espacio ¿Qué proyectos Hay también En materia parlamentaria Este grupo de amistad Que se ha planteado? Bueno Yo entiendo Que Hubo una Cuando Venezuela Asistía al parlamento Latino No Al parlamento Andino Que era de la comunidad Andina De la comunidad Andina Esperemos que Venezuela Con el mayor respeto Vuelva pronto Porque hace falta Este es un país Caribeño Y andino Tenemos las características En común Yo entiendo Que se reúnen Y lo noto Con sorpresa Y mucho agrado Es que hay muchísima relación Mucha relación Que no pasa Usted es el presidente De Colombia En Venezuela No Hay muchísimas relaciones De iniciativas Que no pasan Que uno se entera Lo invitan A uno A ser parte Y una de esas Es el tema El asunto parlamentario Por ejemplo Entonces ahora Encuentro Que hay un trabajo Conjunto Sobre el catatumbo Sobre los yucpas Donde han participado Algunos parlamentarios Y también en Arauca Etcétera Digamos Hay un interés Hay unas dinámicas En camino En curso En los cuales Nos invitan La embajada Está presta A colaborar Y a apuntalar Bueno Sería de todas maneras Muy interesante En este Encuentro Parlamentario Entre Colombia Y Venezuela Entre el Parlamento Colombiano Y el Parlamento Venezolano Que tal vez Se pueda trabajar En proyectos Que vayan Caminados A la armonización De leyes Tanto colombianas Como venezolanas Que trabajen En los mismos temas Por ejemplo En el tema Fronterizo Para que no haya Contradicciones En ese sentido Y podamos avanzar Que eso De alguna manera En la comunidad andina Se trató mucho Que fue Caminar hacia La armonización En las legislaciones Internas De tal manera Que los países De la comunidad En aquel tiempo No tuvieran Tantas contradicciones Y tantas diferencias En cuanto a sistemas Electorales En cuanto al tema De la migración Del manejo De los migrantes En cuanto A temas fundamentales Que tienen que ver Con O efectivamente Con Con la integración Sí De hecho La propuesta De CIF O de Zona económica Especial Necesariamente Tendrá que pasar O ser abordada Por los parlamentos ¿No? Pues se está Pues se va a tratar O se tratará De Gobernar Un territorio En conjunto ¿No? Entre los dos países Y eso Y eso por supuesto Tendrá que Llevar a revisar La ley de fronteras La política de fronteras Que en el caso colombiano Es necesario Y es urgente Es evidente Esa normatividad Es muy antigua Hay que actualizarla Y ahí es donde Pues entran en juego Los parlamentos ¿No? Así es Embajador Ya hemos llegado Al final de la entrevista De verdad Que ha sido Un honor Compartir este espacio Que nos ha brindado Usted Todo su equipo Y Tenemos mucho De que conversar Usted va a estar aquí Cuatro años Espero Son muchos retos Hermosos retos Para nosotros Es una alegría Grandísima El reencuentro Entre dos pueblos hermanos La posibilidad De intercambiar La posibilidad De reconocernos Como un solo destino Reconocernos Como un solo proyecto histórico Que es el proyecto De Bolívar Y compartir los sueños A partir de ahora Muchísimas gracias Embajador Por habernos acompañado Bueno Gracias Olga Gracias a la Señora directora De TVS Y voy a cerrar Con una Una frase Que Con la cual Abrí la Macrorrueda de negocios Y es El ejemplo De Etiopía Etiopía Es África Y Recibe Recibe Desplazados Todo el tiempo De los Curuentos Sucesos Sucesos Que suceden En los Países Vecinos Y Etiopía Tiene la particularidad Que nunca Cierra la puerta Yo le pregunté A un funcionario De tipo Bueno Y ustedes Por qué Esa política Dijo Pues Sencillo Es que Un vecino Es como un hermano Y A los hermanos Nunca les cierra la puerta Entonces Esa puerta Entre Colombia Y Venezuela Se cerró una vez Y no Y no se volverá A cerrar Eso es lo que voy a hacer Voy a intentar Hacer Y aportar Para que eso Nunca vuelva a ocurrir Mientras termine O mientras esté presente A la cabeza De la delegación Colombiana Aquí en Venezuela Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias